Ok, con mucho cariño para las madres de la generación del 96. Dice así. En el silencio de esta noche hermosa, en el silencio de esta noche hermosa, desde muy lejos vengo yo con mi cantar, recordando el día de las madres, para desearle mucha felicidad. Recordando el día de las madres, para desearle mucha felicidad. Perdona madre mía, perdona la impaciencia, que vengo a perturbar tus sueños tan profundos. Y azonaron las campanas, son las doce, feliz día de las madres y un brilloso amanecer. Y azonaron las campanas, son las doce, feliz día de las madres y un brilloso amanecer. Felicidades a todas. Felicidades a todos.